Los magistrados del Tribunal Constitucional escucharon el sustento jurídico y técnico del procurador del Ministerio Público, Gustavo Adrián Zengolaya, quien en representación del Gobierno Nacionalista persiste en aplicar el Decreto Legislativo 1146 que obliga a que los jóvenes servirán a la patria de manera obligatoria. Lo que nosotros hemos hecho ha sido presentar ante la Judicatura Constitucional sólidos fundamentos de carácter jurídico constitucional que rebaten de manera integral los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad que ha sido interpuesta. De la misma manera, hemos presentado las razones de carácter técnico que fundamentan la necesidad de mantener dentro del ordenamiento constitucional vigente el Decreto Legislativo 1146 con las modificaciones que se ha hecho a la Ley del Servicio Militar. A nivel nacional, son alrededor de 12.000 reclutas que requieren los diferentes cuarteles de todo el país. Al ser cuestionado por los magistrados del Tribunal por el irrisorio pago que perciben los soldados al servir en las instituciones militares del Estado, el procurador refirió que la retribución de un sueldo mínimo debe ser progresivo y no de golpe. No podemos ahora mismo pagarles un sueldo mínimo a todos los que están dentro del servicio militar. A un soldado recién ingresado en recluta, no podemos pagarle el sueldo mínimo. Quisiéramos hacerlo. El desarrollo viene siendo progresivo. Yo explicaba en la audiencia cómo desde el 2012 en adelante se ha incrementado en más del 60% las propinas que reciben nuestros reclutas y el resto de personal de tropa. En ese esfuerzo continuaremos. Pero esto es progresivo. No hacerlo de manera progresiva sería irresponsable, pues estaríamos atentando contra el presupuesto y el erario nacional. Afirmó que si el Estado registra un crecimiento tecnológico en armamentos de defensa nacional, los llamamientos al servicio militar obligatorio quedarían desfasados. Asimismo, declaró que las multas establecidas por el gobierno de turno son razonables. Nosotros no estamos en condiciones de ofrecer en el servicio militar educación universitaria, pero sí tenemos la posibilidad de ofrecer educación superior tecnológica en las carreras que más demanda el mercado. Hoy día decir por qué los universitarios sí, los de los institutos superiores tecnológicos no. Cualquier tipo de diferenciación siempre va a ser objeto de crítica. Imagínense ustedes que incluyamos dentro de la excepción a los de institutos superiores tecnológicos. Vendrán los jóvenes de la nocturna a decirnos por qué a ellos no se les exonera. Finalmente, aseguró que el Estado no está en las posibilidades de dar una educación universitaria a los reclutas, pero sí una de nivel técnico.